Hola compas, ¿cómo están? ¿Alguna vez te has puesto a pensar cuánto conoces a tus compañeros o amigos de tu salón de estudio? Aquellos chicos con los que pasas muchas horas al día, en especial de aquellos que son reservados o algo tímidos. Pues bien, cuando piensas que lo sabes todo sobre ellos, es cuando más pueden llegar a sorprenderte. En este día te traigo, estudiantes tímidos sorprenden a su clase con su increíble voz. ¡Comenzamos! Este estudiante con su increíble voz de tenor, puede llegar a ser confundido con una soprano, que son las chicas con un registro de voz muy alto. Vaya que sus dotes musicales son de otro nivel. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Esta chica con la ayuda de una guitarra, canta una melodía tan hermosa, que todos sus compañeros se quedan asombrados, y disfrutan a su lado con un momento espontáneo y de amistad. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!